Lo que yo cuento se ha acabado 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 Un día, durante la dinastía Song Cuando Hang Su era la capital del imperio Comienza en la montaña Emei donde vivían una serpiente blanca y una verde Ambas utilizaron sus poderes mágicos para transformarse en dos damas jóvenes y hermosas Cuyos ropajes eran blancos y verdes, respectivamente Un buen día, cruzando el puente Duan Kiao, o el puente roto, del lago oeste Conocieron a un joven erudito llamado Xuxian Del cual se enamoró la dama blanca desde el primer instante Se casaron al poco tiempo y abrieron una herboristería Desde la cual proveían de medicinas incluso a aquellos incapaces de costearse el tratamiento Lo que hizo de su negocio llegara a ser muy popular Un día, un monje taoísta llamado Fa Huai Vio a la pareja mientras salía del almacén Y advirtió que Xuxian Y le dijo Su esposa era en realidad una serpiente blanca Sin embargo, Xuxian no le creyó Y llegó el festival del barco dragón Durante el cual las familias chinas adornan sus casas Y beben vino para alejar los malos espíritus La dama blanca y la dama verde eran conscientes del peligro que esto suponía para ellas Puesto que eran criaturas mágicas Además, en aquel momento la dama blanca esperaba a su primer hijo Y sus poderes se habían debiletado considerablemente A fin de no disgustar a su marido Accedió a beber vino Pero eso la hizo perder el control Salió entonces corriendo hacia su alcoba Y volvió a su forma original allí Cuando Xuxian entró en el dormitorio Y vio a una enorme serpiente blanca enrollada sobre su cama Fue presa del terror y murió en el acto Embargada por el dolor La dama blanca emprendió un viaje Que la llevó hasta las montañas Kunglu En busca de una hierba mágica Capaz de devolver la vida a su marido Tras mucho buscar No consiguió hacerse con la apreciada hierba Cuando ya se estaba dando por vencida Se le apareció Shaoxing, dios de la longevidad Quien le hizo entrega de la hierba mágica Como muestra de compasión Cuando Xuxian recobró el conocimiento La dama blanca intentó persuadirle De que la visión de la serpiente blanca Había sido producto de un sueño Una alucinación Pero Xuxian seguía intranquilo Y decidió ir al templo de oro de la montaña Para visitar a Fa Huai Este le dijo Para librarse del espíritu de la serpiente Debía ordenarse monje Y Xuxian accedió La dama blanca viajó hasta el templo En compañía de la dama verde Para pedir a Ha Huai Que liberara a su marido Ante el rechazo a su petición Se encolerizó Y convocó un gran ejército De criaturas acuáticas Que inundaron el templo de Shang Jin Fa Huai Quien también poseía poderes mágicos Respondió haciendo que la montaña creciera Escapando así de las aguas Con sus poderes debilitados Debido al embarazo La dama blanca se rindió Para guardar el nacimiento de su hijo Mientras que la dama verde Incapaz de luchar sola Escapó del lugar Con la esperanza de poder aumentar sus poderes Y regresar con ayuda Tras nacer su hijo Xuxian fue a visitarlo Y la dama de blanco Admitió ante él Su verdadera condición Justo cuando ocurría esto Fa Huai Aprovechó la ocasión Para aprisionar a la dama blanca En su forma serpentina La condenó a un cautiverio eterno Bajo la pagoda Lein Feng Que su relación con un mortal Estaba prohibida Bajo el mandato celestial Y así concluye La triste historia Que durante siglos Ha evolucionado Del cuento de terror Al romance Ya que en sus primeras versiones La serpiente blanca Era un demonio disfrazado Que tentaba a sus víctimas Para quitarles después la vida Más tarde Pasó a convertirse En un ser benigno Que curaba a la gente A través de su medicina herbularia También se cuenta Que la dama verde Consiguió cumplir su promesa Y regresar Para liberar a su compañera Desterrando así Fa Huai Y permitiendo Que la dama blanca Y Xu Xiang Vivieran el resto De sus días En dicha ¡Gracias! 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 Los cuentos chinos La poesía La literatura china Tienen una historia Tienen una historia Que va más allá De los antiguos archivos Oficiales dinásticos Que se conservan Hasta las obras De ficción surgidas Durante la dinastía Ming Para el entretenimiento De las masas letradas De China Se ha calculado Que hasta el siglo XVII Se habían producido En China Más textos escritos Que en el resto del mundo La difusión de la técnica Por la impresión Gilográfica Durante la dinastía Tang Del 618 al 907 Y la invención De la imprenta De tipos móviles Por Bi Sheng Entre 990 a 1051 Durante la dinastía Song Entre 660 a 1279 Permitió una propagación Sin precedentes Del conocimiento escrito Por toda China La literatura china Ha influido De forma extraordinaria En la literatura De países cercanos Especialmente Japón Y Corea Y si recordamos Nuestro capítulo anterior En el videoprograma Sobre literatura persa Sabemos que muchos De los cuentos Originalmente persas Muy bien Pudieron haber llegado Hasta la China E incorporarse O sincretizarse Algunas obras De la literatura china Son muy populares Y se hereditan Constantemente En todo el mundo Como por ejemplo El Tao Te Ching O el arte de la guerra De Sun Tzu Durante siglos La literatura china Ha sido solo Una reflexión Sobre la sociedad Y la vida Sino Que también Ha tenido Un fuerte contenido Político Así que Muchos literatos Eran altos funcionarios O filósofos Que estudiaban Y proponían Nuevas formas De gobierno Para la China Los primeros documentos Provienen de la dinastía Su De muchos periodos De la historia de China Se conservan obras De todo tipo Recopilaciones de poemas Libros de historia Y tratados filosóficos Que nos permiten Acercarnos Y conocer el pensamiento Y la vida De épocas Muy antiguas La tradición literaria De China No es De las más antiguas Del mundo Es superada En miles de años Por las tradiciones Literarias Del cercano Oriente Y Egipto Sin embargo Se puede afirmar Que es la tradición Que puede presumir De mayor continuidad A lo largo De la historia Los primeros testimonios Literarios O al menos Considerados literarios En China Son las inscripciones Encontradas En los caparazones De tortuga Utilizados Para adivinar Durante la dinastía Shang Entre el siglo XVI Y el siglo XI Antes de la era común Y las oraciones Grabadas En los bronces Sacrificiales De esa misma dinastía En estas inscripciones Ya aparecen Los primeros caracteres Primitivos Primitivos caracteres Chinos Que con sus variedades Y evoluciones Se seguirían Utilizando Hasta hoy en día ¡Suscríbete! 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 Creo que lo volví a ver en el hospital. Después de tantos años, ya había perdido la esperanza de volverlo a ver. Sentada al lado de una lápida, se encontraba una joven mujer, cuyo cabello era largo y castaño. Sus ojos eran verdes como el pasto. Era domingo, por lo que muchas personas iban de visita al cementerio para conmemorar a sus familiares y amigos fallecidos. Algo en el fondo me decía que sí era él, dice la mujer, mientras sonríe con nostalgia, pero al mismo tiempo no era él. En ese instante, una ráfaga de viento le hizo ondear su cabello, el cual la hizo regresar por unos instantes a su época de niña. Cuando ella era joven, solía vivir en un pequeño pueblo en compañía de sus padres. Su vida fue feliz junto a su familia, hasta que cierto día un extraño monstruo de color verde atacó su pueblo. Cuando corría, volteó su cabeza hacia atrás y así pudo ver a su padre que usaba su escopeta contra el monstruo. Pero sus disparos no le hacían daño a la criatura. Luego el ser monstruoso usó su cola, la cual estaba equipada con un aguijón. Lime llegó a unos arbustos después de mucho correr, allí se ocultó deseando no ser hallada. Desde ese lugar vio con horror como el monstruo le enterró su aguijón en el pecho a su padre. Las lágrimas salían sin control de sus ojos, al escuchar los gritos de tremendo dolor que su padre daba lentamente. Él fue siendo consumido por la criatura hasta el punto que desapareció dejando únicamente sus ropajes. Mientras tanto, su madre intentaba huir del lugar, pero el monstruo de manchas verdes la acorraló para enseguida atacarla de la misma manera que su padre. Lime intentó gritar, pero una mano la cayó. Al girar su cabeza pudo ver a un anciano que le decía que no con su cabeza. De inmediato recordó a su madre. Para cuando volvió a ver, ya era demasiado tarde. El monstruo ya había succionado a su madre dejando solo el vestido que usaba. La criatura también asesinó a otros pobladores de su villa, haciendo que las ropas de sus víctimas bailaran con el viento. La espastosa bestia comenzó a buscar a más personas que devorar, pero al no encontrarla se dijo, en este lugar no conseguiré suficiente energía, será mejor que busque en otra parte. Y con dichas palabras salió volando. En medio de todo esto, el miedo se apoderó de la niña, haciendo que temblara hasta los huesos. Permaneció allí con el anciano, hasta que sus corazones volvieron a latir con normalidad. Luego, de un par de horas escondidos, los pocos sobrevivientes comenzaron a salir de sus escondidos. Al reunirse, se percataron que más de la mitad de la población del pueblo había sido asesinada. La villa Chasque se convirtió en un verdadero pueblo fantasma. Los pocos que conservaban su vida vivían aterrados ocultos dentro de sus casas. Lime se fue a vivir con el anciano, quien tenía una pequeña tienda de víveres. Con el pasar de los días, Lime comenzó a llamar al anciano abuelo. A pesar de que no eran familia, eso no le impedía que lo llamara de esa forma. Cierto día, Lime miraba las noticias en la televisión, cuando un sujeto extraño apareció interrumpiendo el programa. El rostro de ese individuo solo reflejaba maldad. Al Lime, el sujeto en la televisión le resultaba muy parecido al tipo que mató a sus padres y demás pobladores de la comunidad. Muy buenos días, tengan todos los habitantes del mundo, dijo antes de comenzar. Permítanme presentarme. Mi nombre es Chell. El camarógrafo más cercano al androide temblaba tanto por el miedo que hacía que la imagen se distorsionara un poco. Estoy seguro que muchos de ustedes recordarán aquel incidente en que muchas personas desaparecieron, afirmó el villano de piel verde, por la culpa de un monstruo, pues esa criatura era yo. Y así ríe. Pero luego de una serie de transformaciones he cambiado mi apariencia, alcanzando la perfección. Lime apretó sus puños con furia, ese tipo que se hace llamar Chell es el asesino de sus padres. Para lograrlo, tuve que obtener muchas cantidades de energía vital, dice, así que le doy las gracias a todas las personas que sacrificaran sus vidas, acotó cínicamente, pero ya no tiene nada de qué preocuparse. Ya no necesito ese tipo de energía. El motivo que me trae aquí es para comunicar que he decidido organizar un torneo de artes marciales. Todas las personas en el mundo escuchan con terror el anuncio de Chell. El torneo llevará por nombres los juegos de Chell, asevera el androide. Este se realizará a 28 kilómetros de la capital del noroeste, en la región 5, les indicó a los televidentes. Allí se encuentra preparada la plataforma para la lucha y será dentro de 10 días. Solo que a diferencia del torneo de artes marciales que todos conocen, en ese instante la transmisión sufrió una pequeña estática, la cual hizo que el rostro de Chell se distorsionara, pero en segundos la imagen volvió a la normalidad. En el caso de que uno de los competidores que luchan en nombre de la tierra pierda, dijo Chell, será reemplazado por otro participante. Esa será la temática del torneo. Esa será una gran ventaja para ustedes, ya que entre más luchadores participen, cabe la posibilidad de que lleguen a cansarme. Él ríe un poco. Las demás reglas son las mismas del torneo original. Si caen de la plataforma o se rinden, perderán el compate. Una vez más, la imagen se distorsiona, pero el camarógrafo, a pesar del miedo, logra enfocar correctamente la cámara. Y si en determinado caso el equipo que lucha por la tierra llegara a perder en el torneo, habla el androide con seriedad, como castigo, he decidido matar a todos los humanos de este mundo, vuelve a reír sádicamente. No permitiré que ni un solo humano escape. Todos tienen que morir. Así que aquellos que se sientan fuertes, participen, por favor. Al decir esto, Chell extendió su brazo derecho hacia una de las paredes del estudio de grabación, para poder disparar un rayo de energía que destruyó gran parte de la ciudad donde se ubicaba la televisora, visitada por el androide perfecto. Si es que no quieren terminar así, les dije sonriendo, bueno, los estaré esperando en el torneo. Y al terminar su anuncio, Chell salió volando para alejarse en el horizonte. Cuando Chell se fue, la señal de la televisión se interrumpió y Lime apagó el televisor. El mundo entero se conmocionó con la noticia, en todas partes las personas tomaban sus posesiones e intentaban huir, pero Lime juntó con el anciano que la cuidaba, sabían que era inútil huir. No importaba en qué parte del mundo se escondieran, ese monstruo era capaz de destruir el planeta entero. Un par de días después, el hombre más adinerado de la villa Chasque, tentó a los pocos habitantes para que le confiaran el escaso dinero que les quedaba, para así comenzar la construcción de un domo gigante, el cual según él, sería lo suficiente fuerte como para proteger a todos los habitantes de la villa. Sin embargo, Lime y su abuelo no confiaban en ese hombre llamado Barmon, y ellos se negaron a cooperar para la construcción del domo. Los demás habitantes sí aceptaron ayudar, fueron usados como si fueran esclavos, ya que fueron ellos mismos quienes construyeron el domo que esperaban fuese su salvación. Una vez que el refugio estaba terminado, se debía guardar comida y agua para sobrevivir el tiempo que permanecieran dentro del domo. Precisamente, el abuelo de Lime, al ser el único con una tienda de víveres, era amenazado constantemente por los hombres de Barmon, para que entregara toda la comida que él tenía. Pero el anciano no les demostró miedo, y cada vez que los visitaba él se negaba a darles las provisiones. El abuelo de Lime sabía que todo eso era un fraude, y que esa cúpula no protegería a nadie de los ataques de Shell. Los esbirros de Barmon llegaron a amenazarlo de muerte sin ayuda, pero él se mantenía firme en su convicción. Harta de las visitas de los secuaces de Barmon, Lime un día fue a dar un paseo por el bosque. Mientras caminaba, notó que al final de una larga rama de árbol colgaba una enorme y jugosa manzana. Lime rápidamente trepó por el tronco del árbol y logró llegar a la endeble rama. Con calma, se fue arrastrando hasta que las puntas de sus dedos casi lograban tocar la fruta. De lo que se percató Lime fue que debajo de ella fluía un caudaloso río. Cuando estuvo a milésimas de tomar la manzana, la rama no pudo sostenerla más tiempo. Y ésta se partió por la mitad, cosa que generó que la niña cayese a las aguas. La fuerte corriente no le daba tregua, y por más que nadaba, el agua la arrastraba. Cuando creyó que su muerte era segura, sintió que algo la sujetaba fuertemente. Enseguida, se dio cuenta que ya no estaba en el río, en cambio se encontraba en tierra firme. Sobre ella, vio un par de brazos envolviéndola. Al subir la mirada, distinguió a un chico un poco mayor que ella. El joven venía vestido con una camisa blanca y un pantalón negro. No obstante, fue el cabello raro y rubio del niño lo que hizo que Lime no le quitara la vista de encima. El joven la miró con sus azulados ojos por un segundo, mientras le sonreía, pero saliendo de su embrujo, Lime se apartó de él al notar que la sujetaba de su pecho. La niña lo llamó pervertido y sin mirar atrás salió corriendo por el bosque. Corrió y corrió hasta que por fin llegó a su casa, pero desde dentro escuchó las voces de los hombres de Barnum molestando a su vuelo. Fue allí cuando usó un pequeño truco para asustarlos. Lime comenzó a gritar que Chell atacaba la villa. Al sentir terror, los hombres se retiraron enseguida por miedo al androide. Al ver que su truco funcionó, Lime entró riendo en la tienda de su abuelo, pero este la regañó por su mentira. Sin embargo, ellos no eran los únicos en la tienda. Aquel chico que la rescató de morir ahogada se encontraba en el lugar con la intención de comprar víveres. El niño se presentó con el nombre de Gohan, un nombre que Lime nunca olvidaría. Así que esa gente cree que se salvará de Chell en ese domo, les dice Gohan, al terminar de escuchar la historia sobre el supuesto refugio. «Así es, esos tontos piensan refugiarse ahí», le comenta el anciano mientras cortaba leña con su hacha. «Pero nosotros sabemos que ese sitio no sirve para nada», le señaló Lime. «Además de que no hay nadie que se atreva a pelear con ese monstruo, por lo que Lime y yo hemos decidido quedarnos aquí viviendo en paz hasta que llegue el fin». Al ver que la espalda le dolía al hombre, Gohan se ofreció a cortar la leña por él, y para asombro de Lime y su abuelo, Gohan pudo cortar la madera en un tiempo récord y sin problemas. El anciano se dio cuenta de que ese niño no era un chico chino ordinario, había algo especial en él. Al poco tiempo, Gohan y Lime caminaron en el bosque platicando tranquilamente. Lime le pidió disculpas a Gohan por haberlo llamado pervertido, cuando éste la salvó de morir ahogada. Mientras caminaban, escucharon lo que parecían ser fuegos artificiales provenientes del lugar donde se erigía el tomo. Caminaron hasta allí y vieron a las afueras de la cúpula decenas de personas hacían fila para ingresar. Aprovechando la situación, Lime les quiso jugar una broma. Así que la niña de cabello castaño empezó a gritar que Che le atacaba el domo, las personas aterrorizadas por la falsa alarma intentaron entrar por la fuerza al refugio que les prometieron. Pero Varnon, quien también estaba asustado, ordenó cerrar las puertas blindadas del domo y una vez todas las puertas se cerraron. Las demás personas afuera gritan para que les permitan ingresar. Lime no pudo soportar la risa que sentía y sin remedio comenzó a reír fuertemente, lastimosamente para ella y su acompañante de blondo cabello. Detrás de ellos los descubrieron un par de hombres de Varnon. Estos les apuntaron con sus rifles sin importarles que fuesen niños. Señor Varnon le llama a uno de los hombres. No se preocupe, Che no está aquí. Estos niños nos jugaron una broma. Desde la parte interior del domo, el dueño de este abrió todas las puertas. Se encontraba completamente furioso. ¡Malditos mocosos! Gritó al salir del domo. Maldición, me han dado un buen susto. Eres una chiquilla mentirosa. Gohan defendió a la niña, reconociendo que si bien es cierto que ella les mintió. Varnon no es nadie para llamar a Lime mentirosa, ya que él también les miente diciendo que ese domo salvará a las personas de Che. Ante tal ofensa hacia él, Varnon ordenó que sus hombres se hicieran cargo del niño. Y cuando estos avanzan hacia Gohan, la voz del abuelo de Lime los detuvo. Los secuaces de Varnon atacaron al anciano que fácilmente los venció. Varnon, al ver a sus esbirros derrotados, Yahu llamó a su mejor hombre, al asesino más famoso del mundo, a Tao Pai Pai. ¿Se les ofrece algo? le preguntó Tao Pai Pai. Quiero que mate a ese anciano, le dice Varnon, que está causando múltiples problemas. Claro, será un trabajo muy fácil. Ambos hombres luchan frente a todos los presentes. Y dentro del caos de la lucha, Tao Pai Pai dio uso a su cuchilla retráctil que se oculta en uno de sus brazos. Con ella estuvo a punto de apuñalar a su contrincante, pero este logró por muy poco esquivar el ataque. La pelea continuó, pero el asesino a suelto tomó ventaja para lanzándose contra el viejo al suelo. Tú no mereces esto porque eres basura, dice Tao Pai Pai, al mismo tiempo que su mano derecha se desprendió de su brazo. Super Don Pai, él utilizó su mejor ataque, el cual se dirigió directo hacia el anciano. El rayo de energía al impactar produjo una gran explosión y al despejarse el humo, todos pudieron ver que el anciano estaba a salvo, debido a que Gohan recibió el ataque protegiendo al viejo. Al mirar esto, Tao Pai Pai se asombró y le preguntó su nombre al chico. Cuando él le respondió, Tao Pai Pai se dio cuenta de que ese niño tenía que ver con Goku, quien lo derrotó muchos años atrás. Al sentir miedo, decidió huir del lugar y se acercó a un árbol, el cual lo pateó con suavidad en la base y éste se partió. Luego lo tomó con sus manos para así lanzarlo al aire y seguidamente saltó sobre el tronco del árbol, alojándose y alejándose a toda velocidad del lugar. Cuando todo terminó, las personas se lanzaron sobre Barnum por haberlos engañado. Mientras tanto, Gohan con mucha facilidad destruyó el domo demostrando que no era capaz de resistir los ataques del malvado Chell. Inesperadamente, Lime vio como un hombre adulto aterrizó en el sitio. Este hombre también tenía el cabello rubio y decía ser el padre de Gohan. Su abuelo Lime se percató que Gohan y su padre lucharían contra Chell y les deseó suerte. Antes de irse, el abuelo de Lime le dijo a Gohan que podía visitarlos cuando quisiera y el chico prometió hacerlo y con tales palabras, él junto a su padre se fueron volando. Lime los vio irse deseando que todo terminaba pronto para que Gohan la visitara de nuevo y los días pasaron hasta que llegó el día decisivo. Lime y su abuelo no se despegaron de la pantalla del televisor donde se transmitió el evento que decidiría el destino de la tierra. Primero apareció un hombre llamado... El señor S, quien prometía derrotar a Chell, pero este y sus alumnos fueron vencidos sin mayor problema. Después de eso, el mismo hombre de cabello rubio que había conocido hace poco comenzó a luchar con Chell. ¡Buenas noches, Vampire Cruise! Así es, es exactamente igual al famoso personaje de Dragon Ball Z. Y está basado en un cuento popular chino, llamado El muchacho de cabellos dorados. Y Lime esperó y esperó hasta que los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y los meses en años, y así durante el pasar del tiempo dejó de ser una niña para convertirse en un adolescente. Lime seguía recordando su tiempo junto a Gohan, aunque este fuese muy corto. Su abuelo le enseñó a pintar, y con los años de práctica logró pintar hermosos paisajes. Pero en secreto pintaba retratos de Gohan. Ahí fue donde se demostró a ella misma una cosa. Su admiración y aprecio hacia Gohan, por culpa de la adolescencia, se transformaron en amor. Ella se había enamorado de él, y aguardó hasta que pasaron doce largos años. Su abuelo finalmente falleció, y fue sepultado en el cementerio de Villa Chesky. Antes de morir, el anciano le heredó su vieja tienda de comestibles, pasando a ser la dueña y vendedora del pequeño local. A los pocos meses, comenzó a sentir agudos dolores abdominales. Como en su villa no había hospital, tuvo que ir a la ciudad más cercana. En ese caso, fue al Hospital General de la Ciudad S, donde fue atendida por un médico que le tranquilizó, diciéndole que sus dolores no solo son musculares y que no son de peligro. Ya más tranquila, decidió salir del centro médico. Para salir del hospital, por la puerta principal, se debía atravesar un largo pasillo, en el cual se ubicaba la sala de maternidad, donde estaban pariendo las mujeres embarazadas y dando a luz. Caminaba tranquilamente cuando un hombre alto, de cabello negro y anteojos, chocó contra ella. El choque hizo que su bolso y demás cosas cayesen al piso. —¡Oiga! —le dice molesta. Fíjese por dónde camina. —Lo siento mucho —se disculpa el hombre y se agacha a recoger las cosas del ime. —No quise molestarla, pero hace poco me llamaron al trabajo de emergencia —le dijo. —Mi esposa está a punto de parir. Usted comprenderá mi prisa. —Sí, lo entiendo. No se preocupe. —El hombre le entrega sus cosas. Vaya con su esposa y no se angustie. —Sé que su bebé nacerá sano —le sonríe. —Muchas gracias, señorita. Con su permiso me retiro. Y así el hombre con anteojos se fue corriendo. Limi continuó su marcha, pero al llegar a la salida, ésta estaba cerrada. Una enfermera le comunicó que la puerta se acababa de dañar, por lo que debía dar vuelta y regresar por donde vino, para luego buscar la salida secundaria. Limi se resignó y regresó por donde venía, y cuando pasó por segunda vez por el área de maternidad, vio a mucha gente esperando. De compromiso, el mismo hombre de anteojos salió de uno de los quirófanos gritando de alegría. —Es una niña. Es una niña —vociferaba de la emoción. Limi vio cómo un hombre que se le parecía mucho al padre de Gohan se acercó al hombre para abrazarlo. —Muchas felicidades, hijo —le dice. Una mujer de cabello negro no dejaba de llorar ante la ocasión y también abrazó al caballero. Limi con respeto pasó entre ellos para no interrumpirlos cuando escuchó a la mujer decir. —Dios mío, Gohan. Con ese nombre, Limi se paralizó. —No lo puedo creer. Ya somos abuelos, Goku. Limi giró sobre sus talones para volver a ver al hombre llamado Gohan. Al mirarlo con detenimiento, no podía creer que fuera él, pero sí, el Gohan que ella conoció y ama tenía el cabello rubio y ojos azules. Pero este lo tenía negro. Además de usar anteojos, no podía ser él. Limi se negaba a creerlo. —¿Cómo está Vide? —el mismo señor S. se encontraba ahí y estaba preguntando por su hija. —Ella está bien. —Sólo que está un poco cansada por la labor de parto, respondió. —¿Qué nombre le pusieron al bebé hijo? —le preguntan a la misma mujer. —Pan, mamá. Videl quiso que la llamáramos Pan. Limi vio como todos felicitaban al nuevo padre, pero no pudo soportar más tiempo mirando. Y se fue lo más rápido que pudo, corrió hacia su automóvil y aceleró a fondo, hasta llegar al cementerio donde está su abuelo, donde ahora se encuentra sentada al lado de la lápida de él. —No puedo negarlo. Ese era mi Gohan, dice, y unas delgadas lágrimas salieron de sus ojos después de tanto lo encuentro, solo para perderlo otra vez. —El hombre que ama está casado con otra y ya es padre. Por más que lo amé, él no lo amará. Ella no lo entendía, porque él la olvidó. Deseaba tanto volverlo a ver, pero ahora deseaba que nunca lo hubiera hallado. Sin más que hacer, se puso de pie y secó sus lágrimas. —No, sé que mi Gohan aún está ahí afuera en alguna parte, dice intentando engañarse a sí misma. Algún día nos volveremos a ver y le diré lo mucho que lo amo. Se despidió cálidamente de la tumba de su abuelo y así avanceando hacia su automóvil para dirigirse de regreso a casa. —Nos volveremos a ver, piensa. En esta o en otra vida, mi chico de cabellos dorados, cabellos del sol. Y sonrió con melancolía mientras se perdía en el horizonte. Un te amo, Gohan le susurró al viento. Un te amo, Gohan le susurró al viento. Y así de este cuento mucho, muy moderno, pues nos brincamos un tiempo y nos vamos hasta otro momento de la literatura china. ¿Qué es la literatura china? Una ambiciosa obra de crítica literaria escrita por Liu Xue en el siglo V de nuestra era, que nos permite asomarnos al complejo mundo literario de la China antigua. Entre los filósofos cuyos textos tienen un gran valor literario, a la vez político y moral, se encuentran personajes de la fama y reputación de Kung Fu Tze o Confucio. Lao Tze, supuesto autor del Dao De Jing, Xuanzhi, Menzhio y Mozi. También la obra de Sun Tze, el arte de la guerra, no es sólo como su nombre indica un manual militar, sino también una obra de gran valor literario. De estos filósofos citados anteriormente, obviamente el más influyente ha sido Confucio y la escuela que legó su pensamiento, puesto que el confucianismo fue elegado a la categoría de religión de estado durante la dinastía Han en la administración de los mandarines. Se trata de un éxito impensable para un filósofo que, como otros de su época, vagaba de reino en reino, ofreciendo sus servicios a los mandatarios como concejal y para ayudar en las tareas de gobierno sin conseguir que le hicieran demasiado caso o le nombraran para un cargo importante. Un joven pensador confusionista llamado Shan En Tianjin paseaba hace un día con algunos amigos por las afueras de la urbe, cuando una joven que cabalgaba en un asno pasóles por el lado. Aprovechándose de que ella iba sola, la insultaron con palabras sucias. Persiguiéndola, la muchacha nada respondía, pero apresuraba al asno para escapar de los muchachos que terminaron alzándola. Pero el confusionista se había quedado rezagado. De repente, la mujer bajó del asno y comenzó a coquetear con sus acosadores. Cuando Shan llegó, se dio cuenta de que la dama no era nadie más sino su esposa, hecho que lo sorprendió porque ella no sabía cabalgar. Aparte de que la casa estaba lejos, furioso y con dudas, reprochó a la mujer su actitud. Deseaba golpearla, pero ella no paró sus coqueteos. Cuando el ofendido se acercó, rápida se subió al jumento y en el acto mudó su rostro por completo diciendo, Tan pronto ves a la esposa de otro, quieres insultarla y violarla, pero cuando ves que es la tuya, la que tú ofendes te enfureces. Has estudiado mucho las escrituras de Confucio, pero todavía no sabes qué es perdonar. Así, ¿cómo podrás ser un personaje importante en el estado? Por eso no has pasado el examen estatal para ser un funcionario. Después de esto, ella continuó su camino. Shan palideció por el susto sin saber si la joven era un inmortal o un fantasma. Confucio Nos dice por aquí Vampire Cruise, Confucio el chino japonés que inventó la confusión. No, pues nada más chino, de hecho, ¿no? Y pues una de las obras que se le achaca a Confucio es precisamente el I Ching, el libro de las permutaciones. Un libro incluso que tiene un uso oracular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para el quinto poderes de la chinampa flotante. Así es el fin de la chinampa. Textos clásicos chinos Los cinco clásicos o Wu Jing son El clásico de la poesía o Xi Jing también conocido por el nombre de El libro de las odas. Está formado por 305 poemas divididos en 160 canciones populares, 74 canciones para las festividades cortesanas, 31 canciones para ceremonias cortesanas más solemnes y 40 himnos y eulogías, cantadas en las ceremonias de sacrificio a los dioses y espíritus ancestrales de la casa real. Esta obra se considera tradicionalmente una recopilación realizada por el propio Confucio. El clásico de la historia o Shu Jing es una recopilación de documentos y discursos supuestamente escritos por mandatarios y funcionarios de las dinastías Xi'an, Shang y Shu. Su Occidental Contiene ejemplos de prosa china temprana. El clásico de los cambios Yiji Jing También llamado libro de los cambios o libro de las mutaciones Es un manual de adivinación basado en el significado de 8 trigramas atribuador al emperador mítico Fuxi pero que muchos también atribuyen, como ya dijimos antes, al mismo Confucio. Este dato habría que aclararse más ampliamente. Estos trigramas están compuestos de tres líneas paralelas rectas. Cada una de ellas puede ser continua o discontinua. Jing, yang, 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 jing. En la época de Confucio también se usaban combinaciones de dos trigramas dándole lugar a los conocidos 64 hexagramas. El clásico de los ritos o Li Ji describe los ritos antiguos. Los anales de las primaveras y los otoños Chung Kyu es un registro histórico del estado de Lu donde nació Confucio al que se le atribuye la obra. El título da nombre a una etapa de la historia de China primaveras y otoños anterior a la unificación bajo la dinastía Qin o Qin. El clásico de la música se denomina a veces el sexto clásico pero está perdido desde los tiempos de la dinastía Han. Los cuatro libros confucianos Si Shu Son La gran enseñanza o Da Shui forma parte del clásico de los ritos. La doctrina del justo medio o Song Yong forma parte del clásico de los ritos. Los Analectas o Lu Yu Libro de dichos de Confucio Recopilado por sus discípulos Y Mencio o Menci Mencio es la romanización del filósofo confucianista considerado más importante después del mismo Confucio. El sinograma Jing significa libro canónico o clásico y por contrario el sinograma Shu se se le da para designar a un libro a secas. Tanto los cuatro libros confucianos como los cinco clásicos eran objeto de estudio obligado para los eruditos confucianos. El taoísmo es otra corriente filosófica casi contemporánea del confucianismo. A menudo los eruditos taoístas y confucianos competían para obtener el favor de los mandatarios y gobernar siguiendo las enseñanzas de sus respectivas escuelas filosóficas. Los clásicos taoístas son el clásico de la vía y la virtud Tao Te Ching Resulta muy fácil traducir los términos chinos Tao Te o Tao Te por este motivo la obra es más conocida en occidente por el nombre de Tao Te Ching o incluso por el de una romanización más antigua Tao Te Ching es atribuido a Lao Xi se duda de la existencia de Lao Xi curiosamente el clásico de la perfecta vacuidad atribuido a Lies Xi y Juan Xi atribuido al filósofo del mismo nombre hay muchas otras obras antiguas consideradas clásicas en el título de algunas incluso aparece el sinograma Jing pero no se puede ascribir a las categorías anteriores existen obras cortas pensadas para facilitar el aprendizaje de los niños como el clásico de las tres caracteres o San Si Jing que es un manual confuciano para niños escrito en versos de tres sinogramas servía para familiarizar a los niños con las doctrinas confucianas y enseñarles algunos sinogramas importantes el clásico de los mil caracteres en este texto aparecen mil caracteres sin que se repita uno solo servía para aprender los sinogramas más usuales y el de los cien apellidos consta de cien sinogramas correspondientes a los apellidos chinos más comunes habíamos dicho que uno de los libros chinos más traducidos y comentados en occidente es el arte de la guerra Sun Tsi Ping Fa de Sun Tsi yo creo que muchos ya lo hemos leído definitivamente merece ser destacado aquí también el poeta Ku Yuang y su obra Chu Si las elegías de Chu muchas gracias Vampire Cruz que nos pone aquí algunas ligas que checaremos y ulteriormente Transmitiendo para el quinto poder desde la China un paz matante. Por tener un buen sentido del humor, al intelectual Tang le gustaba hacer chistes. El profesor de una escuela cercana a la casa de Tang solía negar la existencia de los fantasmas diciendo Los budistas inventan fantasmas para asustar a la gente. ¿Dónde están esos fantasmas? Una noche Tang tiró arena a la ventana del profesor y acompañándose con gritos horribles golpeaba a su puerta. El enseñante casi muere del susto. Preguntó quién era y Tang le respondió Soy la encarnación de las energías yin y yang del universo. El hombre llamó a dos alumnos para que lo acompañaran y templando tapóse la capeza con la manta. Al día siguiente sintió dolor y cansancio en todo el cuerpo, no pudiendo levantarse de la cama. Cuando los amigos fueron a visitarle, él solo atinó a gemir diciendo, los fantasmas sí existen. Todo el mundo se burló del pedagogo pero después de ese día, todas las noches de verdad venían los fantasmas. Al principio la gente imaginó que todavía Tang estaba con sus chistes, mas no era así. El mentor abandonó el puesto y regresó a su pueblo nativo. Dos confusionistas ancianos, Sangue Pu y Ji Ru Ai, eran profesores en el municipio de Shang. Un día salieron a caminar entre una aldea al norte y una al sur de Shang. Poco a poco se alejaron de la escuela internándose en un campo baldío, cercano a un cementerio. Debe haber fantasmas por aquí, regresemos, dijo Shang temeroso. Justo en ese momento un señor de edad, bien vestido y con bastón, apareció y lo saludó. Sentaronse los tres debajo de un árbol y el anciano les dijo, ustedes dos son confusionistas, ¿verdad? ¿Cómo pueden creer en la existencia de fantasmas? Pusieronse a hablar sobre el moralismo de Shu Tze y las relaciones dialécticas de las energías yin y yang. El anciano comentó a los maestros con palabras elegantes, lógicas y claras y con una intuición más que creativa. Los dos profesores lo admiraron por su eludición, pero ninguno le preguntó su nombre. Cuando pasaban por la vía dos vehículos tirados por búfalos, el viejecito puso se de pie y arregló su traje diciendo, me siento muy solo en el otro mundo, si hubiera negado la existencia de los fantasmas no habría podido hablar con ustedes dos toda la noche. Yo les pido mi disculpen, el engaño. Así desapareció el fantasma erudito. Dinastía Hang. La obra más destacable del periodo de la dinastía Hang es seguramente las memorias históricas Shiji de Simakian. Su interés radica en la gran influencia que ha tenido en la historiografía china posterior, puesto que fue tomado como modelo para elaborar textos históricos y por su gran valor literario. La mayoría de los textos en prosa son dedicados a temas políticos o daban consejos a los gobernantes. China tiene una gran vocación de estado y los mandarines siempre han sido sus principales representantes, más que el mismo emperador. Dinastía Tang. La época de la dinastía Tang es considerado como la más brillante, culturalmente. De la historia de China, tanto es aquí como que muchos chinos afirman socarronamente que China está en decadencia desde el final de la dinastía Tang, o se hace el 907 después de la era común. Las buenas condiciones socioeconómicas de la época permitieron un desarrollo literario sin precedentes. La literatura de esta época, especialmente la poesía, ejerció una gran influencia y gozó de gran prestigio en el vecino Japón y en la era Heian. El intelectual Wu de Ningbo frecuentaba los lupanares. Después de encontrarse con una zorra mágica, se enamoró de ella, pero no abandonó su diversión con las rameras. Un día, la zorra le rogó que renunciara a sus encuentros con las prostitutas, diciéndole, yo puedo cambiar mi forma física para ser tan bella como tú lo deseas. Tan pronto como imagines una hermosa mujer, yo me convertiré en ella. Así que, ¿no te parece mejor mi oferta que comprar los goces de otros cuerpos? Cuando Wu ensayó, viendo que era verdad que la raposa podía adaptar su forma física a la del cuerpo de mujeres fascinantes, no volvió donde las meretrices. Pero un día, él dijo a la zorra, de verdad que me siento feliz contigo, me satisface el poderme acostar con las bellezas que me gustan, pero es una lástima porque no son mujeres verdaderas sino imaginarias, no puedo amarlas como auténticas mujeres. A lo que la zorra replicó, la diversión del sexo es un proceso pasajero como la luz del relámpago o las chispas producidas por los golpes de las piedras. Cuando tomo el aspecto de una bella mujer, es una forma imaginaria y pasajera. Pero, ¿acaso la belleza física no es ilusoria y efímera? Así que todas las mujeres bellas y distinguidas de la historia son ilusorias porque no hay belleza eterna. Los campos áridos de hoy fueron los escenarios elegantes de los nobles de ayer. La unión entre un hombre y una mujer es el lapso más córnocto en el universo. Siempre llega el momento de adiós. La fiesta de amor y de ternura finaliza como un sueño. Entonces, ¿cuál es la realidad y cuál es la ilusión? La zorra se marchó unos años después, pero Wu no volvió a buscar su antigua diversión. Conocí a un budista llamado Wu Jung, del que nadie supo su origen. Vivía en el templo Zizheng, en el municipio de Heijian. Siempre meditaba en silencio y a nadie contestó sus preguntas. Un día de repente golpeó la mesa y se fue al otro mundo. Hablábamos de la dinastía Tang. En su poesía se cultivaron especialmente los versos pentasilabos y heptasilabos, que en el caso de la lengua china corresponden a versos de 5 y 7 sinogramas respectivamente, puesto que cada sinograma representa una sílaba. Las formas poéticas más cultivadas fueron especialmente los Lu Shi, poemas de 8 versos, y los Hui Hu, poemas de 4 versos. Se hizo una recopilación de poemas titulada Todos los poemas Tang, con más de 48,900 poemas de más de 2,200 autores. Entre los poetas más destacados se encuentran Li Bai, Du Fu y Bai Hu Yi. Li Bai fue considerado un genio ya en vida y frecuentaba los ambientes más distinguidos de la época, incluido el Palacio Imperial. Su forma de vivir, poco acorde con las normas de la época, le impidió seguir la carrera funcionaria típica de los eructos chinos. Recorrió el país inspirándose en la gente y en las tierras que iba conociendo. Aún hoy disfruta en China de una gran reputación. En cuanto a la prosa de la dinastía Tang, una importantísima corriente literaria de la época Tang es el movimiento por la lengua antigua. Los partidarios de dicho movimiento propugnaban un retorno al estilo literario de la época Han y anterior, que era más claro y preciso, menos artificioso que el que imperaba en aquel momento. Así que muchos literarios adeptos fueron destacados ensayistas. Entre ellos destacaban Huang Yu, Liu Sonjuan. Huang Yu era considerado el mejor escritor chino de todos los tiempos por el renombrado orientalista Arthur Walley. Junto con Ouyang Shu, Su Shun, Su Shi, Su Se, Wang Anxi y Zheong Gong son conocidos como los ocho maestros de la prosa china. En el contexto de la gran cultura china, existen cuatro novelas clásicas, que son de los tres leyes. Romance de los tres reinos de 1330, escrita por Luang Wang Zong. A la orilla del agua de 1573, de Shi Nai Yan y Lu Wang Zong. Viaje al oeste de 1590, atribuido a Wu Cheng Yen. Sueño de las mansiones rojas, también llamado Sueño en el Pabellón Rojo de 1794, de Gao Shui Ging y Gao E. Otro paisaje que ningún turista puede pasar por alto es el Mar de Nubes, que junto con los pinos y las piedras de la montaña, forma un paisaje único en el mundo. En total, hay en el mar del sur, norte, oriente, occidente y el mar del cielo. Las piedras de forma extraña. Los chinos siempre han tenido una apreciación por las piedras, no solamente las piedras preciosas como el tradicional jade o el rubí, sino toda clase de piedras. En las pasadas dinastías, las familias platudas pagaban mucho dinero para que les diseñen cómo se debe poner las piedras para que forme una armonía con los árboles, las edificaciones y las aguas. También gastaban fortunas para atraer piedras desde lugares muy lejanos para formar las llamadas montañas artificiales. Una de las características de la montaña amarilla precisamente son las famosas piedras de formas muy extrañas. Les presentaré algunas a continuación. La piedra voladora. Es claro que el nombre de la piedra voladora se debe a su forma tan peculiar. Dicen la piedra tiene 12 metros de altura, 7 de largo y 2.5 de ancho. Los geólogos creen que se formó durante los cambios de suelo, aunque la leyenda dice que fue un inmortal poderoso que dejó esta piedra en la montaña. Así, la piedra del inmortal señalando el camino. Realmente me parece que este nombre está muy bien dado. Encima de la piedra hay una parte redonda que es la cabeza del inmortal y el pico a la derecha corresponde a la mano levantada del inmortal. Hasta se ven las mangas anchas del inmortal que es típico de la ropa antigua de Chin. El mono observando el mar de nubes. Encima de la montaña de la izquierda hay una piedrita que tiene la forma de un mono con la cabeza inclinada que parece estar observando el paisaje delante de la montaña y la montaña a la derecha. Nos dice Vampire Cruz, Sima Qian es el herodoto de China. O sea que es un cronista, un historiografista, Sima Qian, mi estimado Vampire Cruz. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de puros cuentos chinos. ¡Suscríbete al canal! Había una vez un niño llamado Li Bao. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño y desde entonces vivió con una cruel madrastra. Li Bao fue creciendo día a día y la madrastra comenzó a preocuparse por los bienes de la familia. Su deseo era matar a Li Bao para que el hijo que ella misma había concebido disfrutara solo de todo lo que poseía. Un día, ¿cuál un gato que va a curar a un ratón? La madrastra dijo fingiendo compasión. Li Bao, a tu edad ya deberías conseguirte una mujer, pero somos muy pobres. ¿Quién va a querer mandar a su hija para que sufra en una casa pobre como esta? Debemos pensar algo para juntar un poco de dinero y conseguirte dinero y conseguirte una esposa. Li Bao todavía no había abierto la boca cuando ella prosiguió. Te voy a dar una vaca y un toro y tú irás a la montaña a pastorearnos. Volverás cuando hayan tenido cien crías. Entonces las venderemos y así podrás conseguir esposa. Si tienes fuerza de voluntad, no vuelvas aunque te falte solo uno. Si no esperas y regresas antes, te advierto que no estaré dispuesta a seguir manteniendo a un muchacho sin futuro como tú y no entrarás más a esta mi casa. Li Bao, con el corazón como atenazado por cuchillos, lloraba y pensaba, ¿cómo es posible que dos animales se engendren cien hijos? La montaña está llena de tigres, lobos y leopardos. ¿Quién sabe si no nos comerán a todos? Cuando más lo pensaba, más claro tenía que aquello era una intriga de la madrastra para terminar con él. Pero lo pensó mejor y llegó a la conclusión de que era preferible que lo comiera un lobo o un tigre a quedarse en esa casa con la avies con esta terrible madrastra. Entonces apretó los dientes y asintió. Ese mismo día Li Bao cogió el látigo para los animales y se cargó al hombro un bulto consistente en una olla con un tazón, cucharas y un viejo edredón floreado. Así partió, primero atravesó algunos picos y lomas hasta que llegó a la ladera de una montaña llena de verdes hierbas. Decenas de fondosos pinos y cipreses crecían alrededor del agua de la fuente y rodeaban un templo del dios de la montaña completamente hecho de piedra. Aunque las puertas y ventanas del templo estaban íntegras, el interior aparecía totalmente vacío. Li Bao recogió algunas hierbas, las ató e hizo una escoba con la cual barrió el interior hasta dejarlo limpio. Luego se armó una cama con hierbas y hojas secas. Con tres piedras improvisó un horno, mientras en la pared occidental quedaba lugar para los vacunos. Cerrando bien la puerta, las bestias no podían entrar, de forma que Li Bao tuvo un lugar seguro para vivir. Un día, después del desayuno, Li Bao llevó a los animales hasta la pradera. Al llegar ahí, puso la fusta a un lado y se recostó en la hierba mirándolos pastar. Al momento cerró los ojos y se quedó dormido. Cuando se despertó ya iba a ser mediodía. Se puso de pie, desperezándose. Luego recogió el látigo y pensaba llevar a los animales hasta el templo para hacer su almuerzo. Cuando vio de pronto una serpiente verde y otra blanca luchando en una roca de la montaña. Las serpientes se mordían entre sí y era difícil de distinguir cada una y saber cuál tenía ventaja. Li Bao fue como una flecha y restalló su látigo. Las dos serpientes se asustaron mucho, salieron corriendo cada una por su lado y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Al otro día, después del desayuno, Li Bao llevó de nuevo a las bestias a pastar. Buscó una piedra y apenas se había sentado escuchó a alguien que gritaba, Li Bao, Li Bao. Levantó la cabeza pero no vio a nadie por ningún lado, pensó. ¿Quién se atreve a venir a estas montañas desoladas y salvajes exponiéndose a que lo coma un lobo? Debe ser que escuché mal, pero pasó un rato y se volvió a escuchar el grito. ¿Quién es? Preguntó al tiempo que se levantaba. Sal, no bromees con este pobre muchacho. Apenas hubo terminado de hablar cuando apareció una persona atrás suyo y le dijo, palmeándole la espalda, aquí estoy. Li Bao se dio vuelta y vio a un hombre que llevaba pantalones verdes, blusa verde, zapatos verdes y un sombrero del mismo color. Miraba a Li Bao y le sonreía. El joven se quedó muy asombrado, nunca había visto a una persona en aquellos sitios y hete aquí que hoy venía alguien a hablar con él. ¡Qué alegría! Li Bao, no me conoces, ¿verdad? Yo me llamo King King. Ayer peleé aquí con Bai Bai. Si tú no me hubieras salvado, Bai Bai podría haberme matado a mordiscos. Cuando llegué a casa, se lo conté a mis padres. Hoy te invito a que vengas a mi hogar a jugar. Vente ahora mismo conmigo, le rugó. No puedo ir. Si lo hago, no hay quien me cuide los animales. Tengo miedo que escapen y se los coma el lobo. Si los pierdes, te compensaré con cien burros, contentó el otro cordialmente. Li Bao no tenía nada más que decir, así que ató bien a los animales y siguió a King King hacia el suroeste. Por el camino iban charlando y charlando. Cuando llegaron hasta una cueva de la montaña, King King se detuvo y dijo señalando la cueva. Li Bao, esta es mi casa. Mi padre después de ofrecerte un banquete te hará un regalo. Aquí en la montaña el oro y la plata no son útiles. Pide ese palo de raíces de aso y faifa que está colgado detrás de la puerta. Es un palo milagroso y el tesoro de la familia. Cuando se acerquen a tu casa las bestias feroces o los bandidos, tú tirarás hacia el cielo el palo y dirás, palo milagroso, palo milagroso, demuestra tu poder. Defiende la tranquilidad de Li Bao. De esta manera él matará a todos los que te quieran hacer daño. Li Bao siguió a King King por la cueva que se iba ensanchando a cada paso y se hacía cada vez más luminoso. Luego notó una gran muralla y un patio. Los ladrillos eran verdes y blancos con colocación muy pareja. A ambos lados de una enorme puerta había dos grandes leones de piedra con aire marcial. Avanzaron hasta ahí y la gran puerta negra se abrió. Salieron a su encuentro un viejo de barbas blancas y una anciana de pelo cano, quienes dijeron sonriendo, ha llegado Li Bao, gracias por haber salvado la vida de nuestro hijo. ¿Cómo podremos corresponder tu bondad? Y a un tiempo los tres le encaminaron a la sala de visitas. Después de que Li Bao se hubo lavado la cara y tomado el té, se sirvió la mesa. Los platos se iban sucediendo uno tras otro, el cual más rico y más exótico. Era la primera vez en su vida que Li Bao veía una mesa tan abundantemente servida. Comió y bebió hasta hartarse y cuando terminó de comer y de tomar el té se despidió como para irse. Entonces el viejo ordenó a un alguien que trajera una bandeja con oro y plata y le manifestó a Li Bao, tú eres el salvador de mi hijo, no tengo nada bueno que ofrecerte como agradecimiento. Recibe por favor este insignificante regalo para expresarte mis respetos. Es mi obligación ayudar a los demás a salir de las dificultades. Ya he recibido un buen banquete y una gran muestra de afecto, ¿qué más puedo pedir? Contestó Li Bao. Eso no, tú has salvado de buen corazón a una persona, ¿cómo voy a agradecértelo? El viejo siguió insistiendo pero Li Bao no aceptaba. Entonces no le quedó más remedio que decir. Hagamos lo siguiente, mira, lo que más te guste de esta casa y llévate dos. Así quedará cumplida nuestra intención. Li Bao miró por todas partes, notó que detrás de la puerta había en verdad colgado un reluciente palo de azul faifa y dijo tímidamente, deme ese palo de azul faifa. Me servirá para defenderme de los animales salvajes. El viejo dudó un poco y contestó, bien, agárralo, puedes defenderte de los animales salvajes con él pero no lastimarás a la gente. Kikín acompaña a tu salvador. Kikín acompañó a Li Bao hasta un cruce del camino y le expresó y le expresó con reticencia. Hermano Li Bao, te voy a decir la verdad. Mi pelea de ayer con Bai Bai fue porque yo quería una maceta que hay en su casa con una flor llamada Yu San. Él no me la quería dar y me llamó Diablo Negro. Yo pienso que seguramente Bai Bai te invitará a su casa. Cuando su familia te ofrezca cosas en agradecimiento no aceptes nada. Solo esa maceta con flor. Ay, esa flor, pero ahora no te pediré nada. Eso lo sabrás tú mismo después. No te olvides de esto por nada del mundo. Adiós. Y dicho esto volteó la cabeza y se convirtió en una serpiente verde que desapareció hacia el suroeste. Al otro día, después de desayunar, Li Bao se disponía a salir con los animales a pastar cuando vio a lo lejos un joven que se acercaba. Estaba vestido de blanco de la cabeza a los pies y gritaba, al tiempo que lo saludaba con la mano. Li Bao, Li Bao. Y Li Bao pensó que seguramente sería el Bai Bai que le había nombrado King King. Entonces preguntó, ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Me llamo Bai Bai. Anteayer me salvaste. ¿No lo recuerdas? Ayer vine a invitarte a mi casa pero no te encontré. Solo vi a tus animales pastando. Te invito hoy, ven. No puedo ir. Si el tigre se come mis animales, mi madre me pegará. No te preocupes. Si pierdes una vaca yo te daré cien caballos. Li Bao no pudo replicar nada. No le quedó más que seguir a Bai Bai hacia las montañas del noreste. Subieron una montaña y algunas lomas hasta que llegaron a una cueva en plena montaña. Esta es mi casa, dijo Bai Bai. Entraron los dos en una cueva y no habían caminado mucho cuando apareció ante su vista un espacio de suelo plano lleno de flores y plantas muy extrañas. Pájaros raros y preciosos volaban por el cielo mientras que en la tierra corrían curiosos animales. A través de un pasillo de piedras de colores llegaron a un kiosco rodeado de agua y flores de loto. Gazas de color verde cubrían las ventanas de estilo clásico. Después de pasar la cortina se sentaron y Bai Bai le sirvió té frío en un vaso de cristal. —Hermano Li Bao, espera un momento. Voy a llamar a mis padres, le dijo. Li Bao observó a su alrededor. El suelo estaba cubierto de ladrillos con motivos de pájaros y un fénix de mucho colorido. Un feng. Las mesas, las sillas y los bancos eran de un sándalo rojo y brillante. La delicada vajilla que estaba sobre la mesa presentaba múltiples colores. Las flores rojas y las flores verdes de los motivos parecían muy reales. Muy pronto se oyó un ruido de pasos. Al tiempo que se abría la cortina apareció un anciano encorvado de blancas barbas y una viejecita de cabellos plateados. —Bai Bai ha ido a invitarte dos veces y al fin estás aquí —dijeron sonriendo. Siéntate por favor. Si no hubiera sido por tu humildad, nuestro hijo Bai Bai ya estaría muerto hace dos días. —Bai Bai, ordena pronto que sirvan la comida. —Dos sirvientas pusieron la mesa y al ratito se empezaron a amontonar los platos exóticos, a cual más sabroso. Cuando terminó la comida, Li Bao quiso volver a cuidar sus animales. Bai Bai ordenó traer una gran bandeja con monedas de oro y una caja de perlas blancas para regalarle a su amigo. El muchacho hizo como que le había lo que le había dicho Quin Quin y no aceptó ningún regalo. Solo dijo muy tímidamente y señalando a aquella maceta. —Esta flor es muy linda. —Esta flor sí que es muy linda. ¿Me la podrían regalar? En el rostro del viejo se dibujó un gesto de embarazo, mientras en los ojos de la anciana se asomaron grandes lágrimas que se desprendían como perlas de un collar roto. Bai Bai miraba a sus padres sin hablar. —No se pongan tristes —se apresuró a decir Li Bao. —No quiero la flor. Ya me voy. Y diciendo esto comenzó a caminar, pero Bai Bai se le interpuso en su camino, se acercó a sus padres y les murmuró Aldo. Los dos ancianos asintieron con la cabeza y sus rostros de preocupación se volvió alegre. —Li Bao, no te enojes —le dijeron. Hay una razón para que hayamos actuado así, pero ahora no te la podemos decir. Ya la sabrás tú mismo. Ya que te gusta esa flor, entonces llévatela. Esperamos que la cuides bien. Y dicho esto, le ordenaron a Bai Bai. Carga la flor y acompaña a Li Bao. —Por nada del mundo —dijeron por último a nuestro héroe— la expongas al viento o a la lluvia, ni la hagas pasar mal augurio. Llevando la flor, Bai Bai acompañó a Li Bao hasta la salida de la cueva. Este último lo quiso persuadir repetidas veces a que volviera, pero el otro no quería dejarlo y lo acompañó hasta el sitio a donde había peleado con Qin Qin. Ya muy seguro Bai Bai le entregó entonces la flor a su amigo diciéndole. —Espero que puedas hacer lo que te aconsejaron mis padres. No seas injusto con ella. Bai Bai sacó un pañuelo, se secó las lágrimas y se despidió partiendo hacia el noreste. Li Bao estaba confundido. ¿Por qué esta flor había provocado una lucha de vida o muerte entre Qin Qin y Bai Bai? ¿Por qué los ancianos eran capaces de desprenderse de oro, plata y perla si no de esta planta? Como si fuera una madeja enredada, por más que pensaba en el problema, no daba con la punta del hilo. Cuanto más cargaba la planta, más pesada se le hacía, transpiraba del esfuerzo. Entonces la colocó en el suelo. Intentaba sentarse a descansar un poco cuando vio que la cuerda que ataba a la vaca se había soltado. Corrió a agarrar la cuerda. Al ver el animal, lo olió y le lamió las manos como una muestra de cariño. El sol estaba por esconderse en la montaña y Li Bao pensó que los animales también tendrían sed. Entonces se apreció a llevarlos a la orilla del agua. De repente sintió una diáfana voz a sus espaldas. Hermano Li Bao, ¿cómo me dejas aquí y no te ocupas de mi persona? Li Bao volteó a mirar. Allí había una joven que parecía un hada, ataviada con sedas verdes. Sobresaltando y contento a la vez, Li Bao se sintió más y más confundido. Li Bao, dijo sonriendo la hermosa muchacha. ¿Has olvidado lo que te dijeron mis padres y mi hermano? ¿Te olvidas de todo junto a tus animales? Li Bao se quedó estupefacto y preguntó. ¿Quién eres tú? Me llamo Cui Cui y soy la hermana mayor de Bai Bai. Yo soy la flor que cargabas hace un rato. Sin darme cuenta llegaron al templo. Li Bao ató bien los animales y luego entró al templo en compañía de la joven. Él bajó la cabeza tímidamente y dijo vergonzoso. Muchacha, yo no sabía que esa flor eras tú. Ya ves que no tengo ni comida ni vestidos y vivo solo en la profundidad de la montaña. ¿Cómo voy a dejar que una muchacha tan mimada como tú venga a pasar penas aquí? Aprovechemos que aún no ha oscurecido y te acompañaré a tu casa. Hermano Li Bao, te diré la verdad. Cuando era pequeña frecuentemente iba a jugar a tu aldea y por ello estoy segura de que eres una persona de buen corazón. Tu madrastra te ha maltratado de mil formas, pero tú eres laborioso, valiente y tienes voluntad. Desde que hace un mes te viste obligado a venir aquí, vengo día a día a observarte a escondidas. Cuando no te veía la comida no me sabía sabrosa y dormía intranquila. Siempre he pensado buscar una oportunidad para hablar contigo, pero me ha dado vergüenza. Hizo una pausa y de esta manera continuó. King King es el único hijo de mi tía, paterna y desde pequeño ha sido mal creado. Solo sabe estirar los brazos para que lo vistan y abrir la boca cuando lo alimentan. Además se le ha pegado algunas costumbres inmorales. Él ha venido muchas veces a pedir mi mano, pero yo no le he herido a hacer caso. También ha obligado a mi tía a interceder por él. A mis padres delante de la hermana de mi padre también les ha dado reparo decirles algo. No les quedó más remedio que decirle a Bye Bye que hablara con él para que me olvidase. Nadie se hubiera imaginado que King King se iba a indignar y hasta llegar a pelearse con Bye Bye. Afortunadamente tú salvaste la situación. Gracias a Dios y a la ayuda de mi hermano, hoy estamos juntos nosotros dos. Si te disgustó no me quedaré a tu lado. Me iré enseguida. De ninguna manera. ¿Cómo me vas a disgustar? ¿Cómo me vas a disgustar? Se apresuró a replicar Li Bao al tiempo que se levantaba para preparar la comida. Por hablar nos hemos olvidado que es tarde. Hay que hacer entrar a los animales, dijo Cui Cui. Li Bao entró a los bovinos y los ató también. En el momento de dar vuelta la cabeza vio sobre la mesa de piedra un plato de pollo frito. ¡Ugh! Otro de hongos frescos. Eso suena mejor. Y otro más lleno de panecillos al vapor calientes. ¿De dónde ha venido esto? Preguntó extrañado. No preguntes de dónde ha salido esto. Mira de dónde ha salido aquello. Li Bao siguió la dirección del dedo de Cui Cui y así pudo ver en la pared de este una gran cama de dos plazas en reemplazo de su lecho de hojas secas, con edredones verdes y colchones rojos y almohadas bordadas. Todo muy bien tendido. Contigo ya no tendré de qué preocuparme, expresó Li Bao con satisfacción. Desde esa noche ellos constituyeron una íntima pareja. Al día siguiente, ante ella, ella le dijo a Li Bao, hermano Li Bao, mira ahora cómo vuelan en conjunto las hojas salvajes en el cielo y cómo las hormigas caminan en grupo por el suelo. No podemos seguir viviendo mucho tiempo solos en la profundidad de la montaña. Volvamos a casa hoy mismo. Eso es imposible. Mi padre, mi madre ha muerto y mi madrastra es la que manda en casa. Cuando yo vivía allí todos los días me ganaba una paliza y un rezongo. ¿Cómo podría soportar que tú vayas allí a sufrir también? Cuando me mandó a la montaña mi madrastra me dijo vuelve solo cuando los animales hayan tenido cien crías. Que no falte ni una. Y ahora no tengo ni una sombra de crías. ¿Cómo volver? Cien terneros no son nada del otro mundo. Quédate tranquilo. Cuando lleguemos se me ocurrirá algo. Li Bao no creía del todo en lo que había dicho su compañera, pero le dio vergüenza preguntar más. Es고. Al medium. Al ugualizo en las piernas. En las piezas. Entonces, Li Bao recogió sus cosas y partieron, él adelante dirigiendo a los animales y Cui Cui detrás, montada en el lomo de la vaca. Después de pasar una y otra montaña, cuando el sol había alcanzado su cenit, llegaron a la entrada de la aldea. Cui Cui le pidió a su hermano el látigo y exclamó al tiempo que lo agitaba, un latigazo por aquí y otro por allí. Y cien terneritos ya están aquí, y de verdad en un abrir y cerrar de ojos corrieron hacia ellos cien terneros. Eran tan gordos como si hubieran sido modelados con arcilla y con su piel brillante corrían de aquí para allá mugiendo. Li Bao llevaba a la pareja vacuna y a los terneros seguían detrás suyo. Cuando entraron en la aldea, justamente la gente estaba almorzando. Los aldeanos nunca habían visto tantos terneros y tan gordos, y menos aún una recién cazada tan bella. Li Bao hizo entrar a los animales en el patio que pronto quedó lleno. La maldrastra del joven vino a contarlos. No faltaba ni uno. Como personas que amaba la riqueza como a su propia vida, al ver tan cantidad de animales, se le enrojecieron los ojos y esclavó. Li Bao, ahora que me has traído tantos animales, ya no te maltrataré más. Quédate aquí a vivir con tu mujer. Desde entonces la pareja vivió feliz, trabajando a luz nízo. TELAGO ytalkiense, when teинки enojecale. a Gracias por ver el video. 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 La literatura china moderna tuvo su origen en 1917 con el inicio de la revolución cultural y una revolución literaria. Y vio su fin en 1949 con la proclamación de la nueva China. En cuanto a la literatura contemporánea, un referente interesante es Lisa C. quien no nació en China pero es de origen chino, perteneciente a una primera generación nacida en Occidente, por lo que conserva viva la cultura china previa a la revolución roja. Ella misma enfatiza que pese a sus raíces occidentales es China en su corazón, toda vez que su familia se aferró a los usos y costumbres tradicionales. Esta escritora nacida en París, creció en el barrio de Chinatown de Los Ángeles, California. El contacto con su abuela y las historias de esta la llevaron a profundizar en algunos aspectos muy concretos de la cultura china previa al Kuomintang. Snow Flower and the Secret Fan es su obra más conocida. El eje central de la novela en su aspecto de la China feudal, la utilización de Nushu, un lenguaje caligráfico encriptado, utilizado por las mujeres como medio de expresión entre ellas para crearse una libertad relativa respecto a la sociedad masculina, pero también como una vía de escape para canalizar sus emociones. La tradición oral china registra que el Nushu se mantuvo en secreto por alrededor de más de un siglo. Actualmente el gobierno chino mantiene abierta una escuela de Nushu en Puwei. La trama de la novela de Lisa Xi se lleva a cabo principalmente en la localidad de Tutongkou durante la China del siglo XIX. Las protagonistas son dos niñas, Flor de Nieve y Lila, a quienes sus familias unen como Lao Tong, una forma de amistad femenina muy íntima o hermandad de mujeres, según cita Zhao en un ensayo citado por Flora Borom. La relación del Lao Tong es perene. Para encontrar al pal ideal había que encontrar una serie de coincidencias entre ambas candidatas, desde el empate de sus fechas de nacimiento a ocupar el mismo lugar en el orden de nacimiento de la familia o tener el mismo tamaño de pies. Se denomina esta unión como el matrimonio emocional. La relación del Lao Tong es el mismo tamaño de la familia Tiempo atrás había un hombre que había perdido a su esposa hacía mucho tiempo y solo tenía un hijo llamado Xia Bu Dong. Padre e hijo eran muy pobres y vivían de la pesca. Un día que estaba a la orilla del río pescando, apenas se extendieron la red, atraparon una carpa muy grande. Padre e hijo se pusieron muy contentos, pero por más fuerza que hacían no conseguían levantar la red. ¿Qué hacer? No les quedaba otro remedio que cortar al pez en varios pedazos para sacarlo del agua. Así lo pensó el hombre y le ordenó al joven. Xia Wu Dong. Ve a casa a traer el hacha. El muchacho corrió hasta su casa y buscó por aquí y por allá y por acuya, pero no la encontró. Entonces volvió a la orilla del río con las manos vacías. Busqué por todos lados, pero no la encontré. No sé dónde han puesto ese hacha. Niño tonto, ni siquiera eres capaz de encontrar el hacha, rezongó el padre enojado. Ven, sostén fuerte esta red. No dejes que la carpa se escape. Y diciendo esto le pasó al muchacho la red mientras él mismo iba a la casa en busca del hacha. En ese mismo momento, el pez habló. Buen niño, sálvame, te lo ruego, imploró. Yo también tengo hijos. Si me sueltas, yo y mis hijos te quedaremos por siempre agradecidos. Y de ahora en adelante te ayudaremos cuando estés en dificultades. Es cierto, él también es un ser vivo. Hay que soltarlo. Pero ¿cómo me las arreglo con mi padre? Xia Wu Dong se encontraba en una encrucijada mientras reflexionaba rápidamente. ¿Por qué estás tan preocupado? Le preguntó la carpa. Yo quisiera soltarte, pero mi padre tiene un carácter muy malo y le tengo mucho miedo. Si no te suelto, me dará mucha lástima cuando te vea cortado. Estoy en un apuro. No sé qué hacer. Entonces espera a que venga tu padre y yo empezaré a saltar en la red. Tú simularás no poder sostenerla y me soltarás. Si tu padre te pega, te tiras al río y yo te salvaré. El viejo volvió corriendo con el hacha y la carpa comenzó a saltar en la red de aquí para allá. Xia Wu Dong simuló vacilar y no poder sostenerla, gritando muy fuerte. Papá, ven rápido, no la puedo aguantar. Y mientras gritaba iba soltando la malla hasta que la gran carpa se sumergió. El viejo, que había sido pescador toda su vida, nunca había capturado una carpa tan grande. Al ver con sus propios ojos que su hijo la dejaba irse, se enfureció y vino corriendo con el hacha en alto. Xia Wu Dong sintió mucho miedo y enseguida se torió al río. Tan pronto la carpa vio al niño en el agua, se lo tragó y lo llevó en su estómago hasta el sitio más profundo. Siete días se quedó el niño en el estómago de la carpa hasta que terminó por implorarle. Quiero ir a vivir con los demás seres humanos. Y dicho esto, la carpa sacó la cabeza a la superficie, aspiró una vacanada de aire y en menos de lo que canta un gallo, Xia Wu Dong se encontró en pie de la orilla. Miró para todos lados, por doquier se extendía el desierto de Gobi. Caminaré siguiendo la orilla, pensó. De todos modos llegaré a algún sitio habitado. Entonces caminó un día entero, atravesó un gran desierto y por fin llegó a un desfiladero de piedras. Bajo el desfiladero se veía una fuente de agua cristalina, donde ésta corría armoriosamente con matas y césped verdoso aflorando a su alrededor. Variadísimas flores silvestres de todos los colores y pajarillos que entonaban canciones armoniosas. Transmitiendo para el quinto podemos de la cima un paso. Siak Wu Dong contemplaba el hermoso paisaje y pensaba. ¿Por qué no me quedo aquí para descansar? No demoró en acostarse sobre la blandura del césped y se quedó dormido. Luego de dormitar un rato comenzó a pensar por qué lado seguir andando cuando se escuchó un ruido. Al levantar la cabeza vio sobre la roca dos pequeñas águilas reales que con los ojos brillantes miraban hacia abajo grasnando lastimosamente. Luego miró hacia el cielo y descubrió una gran boa que salía de una cueva para reptar hacia los aguiluchos. El muchacho se puso de pie inmediatamente y con mucha agilidad dio la vuelta hasta un lado de la roca, levantó una gran piedra y se la tiró la boa que quedó con la cabeza aplastada e inmóvil. Los aguiluchos se pusieron muy contentos al ver que el muchacho había matado a la boa que intentaba hacerles daño. Quienquiera que haya matado a la víbora obtendrá nuestro reconocimiento, dijeron. Xia Wudong escuchó esas palabras y se acercó hasta el nido. Los aguiluchos le acreciaban las majillas y la frente con sus alas y hablaron agradecidos. Si no hubiera sido por ti, la boa nos hubiera comido. Vamos a contarles a nuestros padres lo que has hecho para que ellos puedan agradecértelo. Pero si tú te has quedado parado aquí, cuando los mayores lleguen te harán daño, pues no saben que eres una buena persona. Ahora deben regresar, escóndete bajo nuestras alas. Diciendo y haciendo esto, lo cubrieron enseguida con sus alas. Al ratito, el cielo se volvió nublado y empezó a soplar un fuerte viendo que doblaba los arbustos contra el suelo. La arena lo cubrió todo, entonces, dos águilas de considerable tamaño emergieron de entre siete capas de nubes, dieron tres vueltas sobre el desfiladero y bajaron en picada, dejante del ando de los aguiluchos un gran erizo que habían atrapado. Normalmente los pequeños se hubieran abalanzado a cogerlo, pero hoy ni siquiera se movieron. Se quedaron mijamente viendo fijamente a sus padres. Las águilas se extrañaron mucho y le preguntaron, ¿Qué les pasa que no comen carne y se quedan mirándonos? Si uno se encuentra con una buena persona, hay que tratarla bien o mal, preguntaron al unísono. Por supuesto que bien. Hoy alguien mató a la gran boa y nos salvó la vida, dijeron en tanto que le mostraba a su padre el cadáver del ofidio. ¿Y dónde está esa persona ahora? Aquí está, dijo uno de los aguiluchos, levantando sus alas y dejando al descubierto a Xia Wu Dong. Las águilas miraron respetuosamente al muchacho y le expresaron, Hace muchos años que no podemos crear otro aguilucho porque cada vez que nacía uno la boa se lo comía. Ahora tú has eliminado esa calamidad. Las águilas acariciaron con sus alas al rostro de Xia y continuaron, Queremos agradecer tu bondad. Si deseas alguna cosa nosotros te ayudaremos a alcanzar tu objetivo. Muchas gracias, pero en este momento no necesito de nada. Entonces una de las águilas se arrancó de su ala derecha una pluma y se la entregó al joven. Pues de ahora en adelante, cuando tengas alguna dificultad, quema esta pluma. Sin importarnos el lugar donde estés, nosotros acudiremos a ayudarte inmediatamente. Xia Wu Dong recogió la pluma y se disponía a partir cuando el águil le gritó, Móntate en mi espalda, y de esta forma lo llevó como un rayo hacia la llanura. Xia Wu Dong siguió su camino, un día entero lo pasó marchando hasta llegar a los pies de una montaña, justo cuando un cazador apuntaba su fusil hacia un zorro que se encontraba un poco más delante. El animal nervioso no tenía escapatoria. El zorro también debe tener hijos, qué tristes se pondrán ellos si él muere, pensó Xia Wu Dong. Exactamente en el momento en que el cazador iba a disparar, el muchacho voló como una flecha y lo detuvo diciéndole, Perdónale la vida, ¿qué será de sus crías si lo mata? Conmovido. El cazador puso su fusil al hombro y se fue. El zorro se sintió enormemente agradecido y le dijo a Xia, Bien muchacho, nunca olvidaré que me has salvado, si deseas pedirme algo, dímelo, yo te ayudaré en lo que pueda. En este momento no necesito nada, contestó nuestro protagonista. Entonces voy a hacer un juramento. De hoy en adelante, si tú haces fuego en este lugar cuando te encuentres en cualquier tipo de problemas, no importa ni dónde, ni por más lejos que yo me encuentre, vendré corriendo en tu ayuda. El zorro desapareció, apenas había terminado de hablar. Xia Wudong siguió su camino y anduvo otro día más que llegó a una gran ciudad. Mirando a su alrededor, pudo notar que una muchedumbre venía caminando en su dirección. Abuelo, le preguntó extrañado a un viejito, ¿a dónde va tanta gente? ¿No lo sabes, hijo mío? Vamos al campo de ejecuciones. ¿Campo de ejecuciones? ¿Qué clase de lugar es ese? Es un sitio donde se mata a la gente. Hoy le van a cortar la cabeza a un joven y nosotros vamos a verlo. ¿Y por qué no, y por qué lo van a decapitar? ¿Qué crimen ha cometido? Niño, ¿cuántas preguntas? Ese joven no ha cometido ningún crimen, ni siquiera ha robado. Simplemente no ha cumplido las condiciones que se le habían requerido para casarse. ¿Condiciones para casarse? ¿Hay acaso condiciones para el matrimonio? He aquí lo que el buen hombre le relató a Xia Wudong. En aquella ciudad había un rey que tenía una hija muy bonita. La princesa poseía un espejo mágico en el cual se podía reflejar tanto el paraíso como el infierno. Muchos habían ido a pedirle el matrimonio, pero ninguno había tenido éxito, pues la muchacha había impuesto una condición para desposarse. Quien quisiera su mano debía esconderse en el plazo de tres días en el lugar que creyera más seguro. Al vencer el tiempo, la princesa subiría a la parte más alta de su palacio con su espejo y miraría por doquier a través de él. Si en el espejo no se reflejaba la imagen del joven, se efectuaría el matrimonio. De lo contrario, no solo no aceptaba casarse, sino que ordenaba la muerte del pretendiente. Así habían perdido la vida muchos jóvenes que intentaron la aventura. Esa era la razón por la cual iban a ejecutar al joven en aquel momento. ¿Qué condición tan cruel? Pensó Xia Wudong. Si no se termina con ella, muchos jóvenes seguirán camino de la muerte. Entonces marchó hasta la puerta del palacio y le habló al guardia. Es sabido que su excelencia la princesa quiere casarse. Por ello vine desde muy lejos a pedirle el matrimonio. Le pido que la transmita mi deseo y que ella tenga la gracia de concederme la oportunidad y la entrevista. Bien, dijo la princesa al escuchar el informe de su guardia. Dile a ese joven que desde ahora empiece a buscar un sitio donde esconderse y que dentro de tres días a esta misma hora subiré a lo alto del palacio con mi espejo para buscarlo. El guardia le transmitió a Xia Wudong lo que había expresado la princesa y éste pensó. Iré a pedirle a la gran carpa que me ayude. De esta manera caminó tres días sin parar por la costa hasta que llegó al sitio donde lo había dejado antes el pez. Apenas se tiró al río la carpa salió a protegerlo llevándolo hasta el sitio más profundo al tiempo que le preguntaba ¿Qué desgracia te ha sucedido? ¿Para qué necesitas mi ayuda? Amigo mío, escóndeme por favor. Si me escondes de tal forma que nadie me halle, podré salvar la vida de muchos jóvenes. Si me encuentran, me matarán a mí. Bien, bien amigo, te ayudaré, dijo el pez. Abrió la gran boca, metió a Xia Wudong en su estómago y nadó hasta la parte más profunda. Luego ordenó a todos los pececillos que nadaran hasta el curso superior y que revolvieran el barro para lograr que el agua del río quedara turbia. Miles de pececillos se acercaron al curso superior como un enjambre de abejas y revolvieron el barro con sus cabezas y sus colas, dejando el agua cristalina del río tan turbia que ni los rayos del sol podían penetrar. Cuando se cumplió el plazo, la princesa subió a la parte superior del palacio y proyectó su espejo hacia las montañas, la pradera y el desierto. A través de él observó las siete capas de nubes, pero no ubicó a Xia Wudong. Sin embargo, al enfocar hacia el río, divisó inmediatamente y con mucha claridad a su pretendiente. Así, vio a los numerosos pececillos que revolvían el agua en el curso superior y en la parte más profunda una gran carpa en cuyo estómago dormía el joven. Lo encontré, exclamó, y acto seguido ordenó a sus ministros. Caminen tres días en esa dirección. El joven está escondido en el estómago de una gran carpa que se encuentra en el lecho del curso inferior del río. Pero les va a ser difícil encontrarlo porque el agua está turbia. Es necesario que vayan primero al curso superior y espanten los peces pequeños. Una vez que el agua esté clara, podrán encontrar a la carpa. Vayan, tráiganmelo. Los ministros se hicieron acompañar con muchos soldados y caminaron tres días hasta que llegaron a la parte indicada del río. Siguiendo las instrucciones de la princesa, primero espantaron a los pececillos y una vez que el agua se puso clara, se dirigieron al curso inferior donde efectivamente vieron a la gran carpa. No se ocupen más de los pescados pequeños. Extiendan pronto la red, ordenó uno de los jerarcas. —¡Joven! —gritaron al unísono los soldados al tiempo que se extendía la red. —Nuestra princesa ya te ha encontrado. Sal a cumplir tu promesa. Xia Wudong se despertó sobresaltado y pensó. Si los tigres nunca se vuelven atrás, un joven debe cumplir lo que ha prometido. De modo que le dijo al pez, —Bueno, iré. Envíame, por favor, a la orilla. Entonces la carpa sacó la cabeza, Xia llegó enseguida a la costa, los ministros y sus soldados lo agarraron fuertemente y lo llevaron ante la princesa. Desde que la aristócrata había implantado aquella prueba, muchos jóvenes habían dejado este mundo, pero ellos se habían escondido en lugares fáciles de hallar como grutas, los arenales del desierto de Gobi. Ninguno se había ocultado como Xia Wudong en la panza de un pez. Esto, el hecho que extrañó a todo el mundo. Por ellos, cuando la princesa acababa de dar la orden de jecunción, intervino el rey para expresar, —Por un momento, un momento, hija mía. No lo mates por el momento. Ya que soy tu padre, hazme caso y perdónalo por esta vez. Dale otra oportunidad para esconderse. Para no contrariar a su progenitor, la muchacha aceptó la propuesta advirtiéndole a Xia Wudong. —Por esta vez te perdono la vida. Prueba a esconderte otra vez. —¡Ándame! —¿A dónde me voy a ocultar? Pensaba Xia. Y de modo y súbitamente se acordó de las águilas. Se dirigió apresuradamente hacia el desierto. Y una vez allí, sacó la pluma y la quemó. Al ratito, el cielo se cubrió de nubes, empezó a soplar un gran viento, y de pronto todo se puso oscuro. Un gran águila salió de entre las nubes, dio tres vueltas en círculo, y se detuvo frente al joven. —¡Buen amigo! ¿Para qué problema necesitas mi ayuda? Xia le contó todo desde el principio al final pidiéndole. —¡Muy buena amiga! Te suplico que busques el lugar más adecuado para esconderme. —¡Está bien! Móntate en mi lomo, pero por nada del mundo vayas a mirar para abajo. De lo contrario podrías marearte, y lo que es peor, caer. Siabudón obedeció fielmente, y pronto estuvieron volando entre las nubes. Lo encontré y anunció, pero esta vez será más fácil de atrapar que la otra vez. Está montado en un águila que vuelta en las alturas. Hasta allí no llegan las balas, y sería en vano gritarle. Pero hay una solución. Yo he visto que después de volar durante mucho tiempo, el águila siempre baja a aquel estanque a tomar agua. Cuando ellos bajen y estén bebiendo, espanten al águila y atrapen al joven. Los ministros se dirigieron con sus soldados al estanque, y se escondieron entre los cañaverales. El águila ya llevaba tres días volando sin parar, y realmente tenía la garganta seca. Entonces bajó hasta el estanque, mientras Siabudón también desmontó de su espalda. Justo cuando estaban por beber el agua, los soldados que estaban escondidos gritaron al unísono. El águila se espantó, levantó el vuelo, y Siabudón no tuvo ningún tiempo de volver a montarse. Así fue atrapado y llevado ante la princesa. Esta vez sí que su escondite había sido inimaginable. Por ello, no extraña que cuando la princesa ya estaba dando la orden de ejecución, la reina saliera en defensa del joven. Este muchacho ha hecho algo muy curioso, mi buena hija. Si me reconoces como madre, perdónalo por esta vez. La tercera es la vencida, expresa el dicho. Bríndale otra oportunidad. La princesa volvió a aceptar para no entristecer a su madre y le dijo a Siabudón, bien, te perdono por gracia de mi madre y te permito que vuelvas a esconderte. Sin embargo, recuerda bien que esta será la última vez. Las condiciones son las mismas que las anteriores. Si te encuentro, te matro. De lo contrario, me casaré contigo. Siabudón tenía bien claro una cosa. Si esta vez lo encontraban, ya no saldría nadie en su defensa. ¿Qué hacer? Pensando y pensando recordó el juramento del zorro y fue a buscarlo para pedirle ayuda. Caminó hasta que el mediodía siguiente llegó al pie de la montaña donde había salvado al animal de que lo mataran. Entonces, se apresuró a recoger unas hierbas que había por allí e hizo una fogata. Poco después de que el humo comenzara a elevarse, el zorro vino corriendo tan veloz como el viento. Mi buen amigo, ¿Qué te ha sucedido? ¿Para qué necesitas mi ayuda? Siabudón le contó detalladamente todo lo que ocurría y le pidió al zorro que lo salvara. Este último contestó sin darle al asunto mayor importancia. Eso no es nada del otro mundo. ¿Por qué no me viniste a buscar desde la primera vez? Espera aquí un momento. Y diciendo esto, comenzó a cavar una fosa. Cuando tuvo lugar, el zorro se metió allí y siguió camando. Siabudón se quedó afuera aguardando, esperó y esperó, pero el zorro no salía. Hacía espera que espera, transcurrió el día y el zorro seguía sin salir. Pasó otro día y ya se acercaba la hora decisiva en que la princesa subiría al edificio. Más, el zorro no aparecía. ¿Qué hacer? Nuestro protagonista se retorcía los dedos de la desesperación cuando de pronto el zorro salió del túnel. Entra aquí, amigo. He cavado un túnel para que llegue hasta la parte inferior del palacio de la princesa. Al final del túnel, el final del túnel está separado de la superficie por una delgada capa de tierra y además tiene una pequeña abertura por donde entra la luz del zorro. Tú esperas justamente en ese lugar. Es seguro que la princesa no te encontrará y dirá Bueno, cuando vuelva ese joven me casaré con él. Entonces espera a que baje del edificio y cuando pase por el lugar donde está la ranura tú sacas de golpe la cabeza, subes y tomas a la princesa. Arriba, amigo. Te deseo éxito. Y diciendo esto, el zorro se volvió a la montaña. Shogodong se introdujo apresuradamente en el túnel en tanto la princesa allá había subido a lo alto del palacio. Esta última cogió su espejo mágico y lo proyectó por todas partes. Miró a través de él las montañas y valles, el desierto de Gobi, la pradera, los ríos, los lagos, las nubes, pero no halló ni la sombra de Shogodong. Justamente cuando la princesa recorría con su espejo desde los sitios más lejanos hasta los más cercanos, Shogodong se iba aproximando al lugar donde ella estaba. Afortunadamente ella no reparó en la parte debajo de su palacio y como es lógico no dio con el joven. Al no hallarlo comenzó a descender descorazonada, triste, hablando para sí misma. Muchacho, estés donde estés, ven ya, estoy dispuesta a casarme contigo de acuerdo a la que hemos acordado. Shogodong escuchó esas palabras desde lo escondite por lo que dio un cabezazo en el lugar donde entraba un rayito de luz, con lo cual dejó al descubierto una gran cueva, de un salto saltó de ahí y tomó a la princesa del brazo. De esta manera el rey accedió por fin a casar a su hija con Shogodong mandó llamar a sus 41 súbditos entre ellos hombres y mujeres jóvenes y viejos ordenando la preparación de un fastuoso banquete para celebrar la noticia. Justamente cuando se estaba llegando a cabo la ceremonia nupcial Shogodong delante de la familia de la emperatriz y las concubinas del emperador los funcionarios civiles y militares de la corte se dirigió respetuosamente a los soberanos. Le agradezco mucho a ambos pero yo soy el hijo de un pescador y no me alegra alcanzar este tipo de felicidad. Todo lo que he hecho ha sido para terminar con esa cruel premisa del matrimonio. Diciendo esto una reverencia a los reyes miró fugazmente a la princesa y se retiró del palacio. La gente se quedó estupefacta la princesa palirreció de la furia tomó en silencio su espejo máfico y plop este se cayó al sueño al suelo hecho mil pedazos. ya por aquí se despide Vampire Cruise un buen fin de semana a todos hasta los hasta la próxima nos dice nuestros mis queridos confucianistas y taoístas hasta la próxima Vampire Cruise cuídate le dice Mike nos vemos en alguna próxima caja de cuentos decíamos que muchos de estos cuentos también tienen su origen o son replicados en otros sitios como Tíbet Mongolia incluso Corea y Japón así que antes de terminar leamos un cuento mongol llamado El pájaro maravilloso Dicen que cuentan que tiempo atrás en el bosque que bordea las montañas del norte había un maravilloso pájaro inteligentísimo y despierto que incluso podía hablar emperadores ministros y potenciados de muchos países habían enviado gente para atraparlo y algunos incluso fueron ellos mismos pero nadie pudo conseguirlo sin embargo el pájaro no se movía nunca de la rama de pino milenario siempre trinando y trinando cuentan que aquellos que tanto iban y venían en busca del pájaro terminaron por dejar un camino en la montaña he aquí que la historia del maravilloso pájaro llegó luego a oídos del rey yertejer del este quien pensó qué pájaro tan increíble dicen que nadie ha conseguido atraparlo pero de todos modos yo lo lograré y dicho esto se dispuso a partir el rey llegó hasta el bosque del que hablábamos hasta que se detuvo bajo las frondosas ramas de aquel pino milenario pero al ave no se asustó ni escapó sino que se dejó atrapar el rey quedó loco de alegría cuando iban en camino de regreso el pájaro le habló respetado rey me ha atrapado sin ningún esfuerzo no obstante en el camino de regreso no debe exhalar grandes suspiros ni quedarse en silencio y cabizbajo de lo contrario me escaparé en un abrir y cerrar de ojos por lo tanto sea como sea en la marcha siempre tiene que ir hablando alguno de los dos está bien le contestó el rey entonces cuenta tú alguna cosa bueno le contaré al rey una historia repuso el pájaro cuentan que había un lugar donde vivía un buen cazador con un buen perro en cierta ocasión el cazador salió de excursión con su perro y de pronto se encontró una carreta repleta de riquezas en pleno valle la carreta estaba rota y detenida en este lugar y su dueño se hallaba sentado mostrando su preocupación los hombres intercambiaron algunas palabras formales y se sentaron juntos a fumar un cigarro el de la carreta dijo hermano cazador yo quiero ir hasta la aldea que queda más adelante para conseguir alguien que arregle la carreta te pido por favor que te quedes aquí con tu perro cuidármela bien aceptó el cazador y el otro hombre muy contento se fue a atravesar la montaña el cazador espesó e esperó hasta la tardecita y como el dueño de la carreta no había vuelto pensó mi vieja madre está mal de la vista es posible que desde la mañana no haya probado bocado le habló a su perro quédate aquí cuidando hasta que regrese el dueño de la carreta no dejes que se robe nada yo regreso a hacerle la comida a mi madre y se marchó el perro fiel al mandato de su amo se ocupó de cuidar que el güey que tiraba de la carreta no se apartara del sitio y al igual que un sereno estuvo todo el tiempo dando vueltas de aquí para allá alrededor del vehículo el propietario de la carreta pasó por muchas aldeas hasta que por fin hacia la medianoche encontró quien la reparara cuando volvió se dio cuenta que el cazador no estaba mientras que el perro se había quedado a cuidar fielmente la carreta el hombre se dijo que aquel era en verdad un animal muy bueno y lo premió con algunas piezas de plata ordenándole que se fuera en ese momento el cazador estaba justamente en la puerta de su casa esperando el regreso de su mejor amigo nada más ver a su amo dejó en el suelo la plata que traía en el hocico el cazador se enfureció rezongándole le dijo te he dicho que cuidaras bien de que no robaran nada y tú sales robando piezas de plata terminó matando a palos al buen can ¡Auch! encima de que es un cazador mata al pobre perro háganme ustedes el favor ¡Ah! que descuido tan grande matar por error a un perro tan bueno exclamó el rey ha suspirado dijo el pájaro y en un abrir y cerrar de ojos se les voló de las manos el monarca se reprochaba a sí mismo ¿cómo pude olvidarme de que no tenía que suspirar? entonces desanduvo el camino y atrapó por segunda vez al pájaro en la rama del vetusto pino el ave comenzó a hablar bueno ahora te relataré otra historia se cuenta que había un lugar donde una mujer tenía un buen gato un día la mujer tenía que ir a traer agua del pozo y le dijo al felino cuida bien al bebé que está en la cuna después de que la mujer salió el gato se tiró al lado de la cuna espantando las moscas y los mosquitos de repente desde la puerta apareció un ratón gigante con toda la intención de morderle la oreja al niño muy enfadado el gato se dispuso a atrapar al ratón pero en ese mismo momento otro tan grande llegó a todo correr y de un mordisco se llevó la oreja del bebé quien comenzó a llorar del dolor el gato que estaba persiguiendo al primer ratón se pegó el gran susto y volvió corriendo al cuarto mató alrededor en la puerta llegó hasta la cruna y se puso a lamer la oreja del niño que emanaba sangre cuando llegó de vuelta a la mujer y vio aquello no pudo contener su indignación te mandé que cuidaras al niño pero tú malvado te has comido la oreja hablando así dio al gato una golpiza que lo dejó muerto pobre gato pero tan pronto dio vuelta la cabeza notó que había un ratón muerto atrás de la puerta con la oreja del niño entre los dientes al darse cuenta de su error comenzó a llorar ay pobrecito volvió a exclamar el rey y no más hacerlo el pájaro y zaz se le voló de las manos el rey desanduvo por tercera vez el camino llegó hasta el pájaro y lo volvió a atrapar en el mismo lugar de siempre luego emprendió el escabroso camino de regreso a través de la montaña en la marcha el pájaro le volvió a contar un cuento había una vez un año de grandes sequías comentó el ave astuta y un hombre llamado airbay abandonó la zona afectada por la hambruna el sol apretaba recio en el camino y el pobre tenía la garganta tan seca que ya no podía caminar por lo cual se sentó bajo una alta roca a esperar la muerte de súbito escuchó glu 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 o sea el ruido del agua goteando descubrió así que el líquido bajaba de lo alto de la gran roca sin saber en sí de alegría airbay sacó inmediatamente su tazón de madera para recibir el preciado líquido cuando logró no sin dificultades llenar el tazón ya se lo estaba llevando a los labios apareció de pronto un dios misericordioso me ha obsequiado gota a gota exclamó furioso y recogiendo una piedra persiguió al cuervo hasta que lo mató este maldito pajarraco me ha derramado el agua pobre cuervito nada más llegar hasta el lugar donde había ultimado al cuervo descubrió que un poco más adelante salía agua de la grieta de una roca una vez más se puso muy paquete levantó la cabeza y descubrió una gran serpiente que dormía encima de la ropa de la roca en tanto de su boca manaba un líquido ay quiere decir que el agua que yo había juntado era el veneno de esta serpiente y el cuervo me salvó la vida pensó el hombre con lágrimas de arrepentimiento ay exclamó el rey pobre cuervo sacrificó su vida para salvar a otro otra vez fracasado gritó el pájaro y volvió a echar vuelo se acabó realmente no hay manera de atrapar a ese pájaro pensó el rey y se regresó a su palacio pero no hay manera que abье y se regresó y se regresó a su palacio yo que abухa y se regresó aquí y se regresó y en la ropa y ahí y y y y y y Transmitiendo para el quinto podemos la chimampa flotante. Desde la chimampa flotante, inna tantis chimampa. Y ya por último, para despedirnos, este maravilloso microcuento de Chuan Tzu. Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. Y como decía Li Taipo, el río siempre pasa ligero y no vuelve jamás. Y de esta manera el tiempo se nos ha terminado. Obviamente se nos queda infinidad de literatura, poesía y sobre todo cuentos chinos en el tintero. Pero bueno, ya será para otra ocasión. Buenas lunas, hasta la próxima.